Si es, por fin Moon ya ha conseguido No solo que terminemos Actualizar esto y solucionar el problema Sino que terminemos la aventura Porque ha solucionado varios otros problemas Que aún así han quedado atascados En otros pasos, pero ahí por fin ya podéis obtener Todos mentiras de Fairwinter Al menos los del pase de temporada Y para los que no tengáis el pase de temporada También vais a ver la misión final aquí Junto a mi, en plan mis primeras impresiones Como muchos no tenéis el pase Pues he pensado en subir la misión Así como las que suelo comentar de Destiny 1 y demás Se lo pasamos bien juntos Y también hay un poco de review de la escopeta al final Pero la gran review, la detallada La veréis pronto en un vídeo de Crisol PvP Si no, hoy y mañana, así que atentos a eso De fondo podéis ver rápidamente Las ventajas con las que me ha venido Pronto os daré aún más detalles sobre lo que me parece esta escopeta Y demás, el ornamento También debería estar disponible en la tienda de Berberso Así que atentos a eso Y sí, ya por fin se puede obtener Así que ahora vamos a pasar por la misión final Y os he subido varias guías de todos los pasos Pero aún así, si lo que esperáis Es una guía de este vídeo De lo que es la misión En plan, del paso de las mil bajas en escopeta Básicamente, que es lo más tedioso Resumiendo, os recomiendo Crisol Ahí solo tenéis que matar de 100 a 200 guardianes Listo Pero mira, si no hay posibilidad para vosotros No os da la gana jugar Crisol Pues os recomiendo la misión de Susurro La misión de Mario Yuyo O protocolo escalada Vale Y aprovechar ventajas Y modificadores Que aumenten la capacidad de munición Y el cargador de las escopetas Al margen de eso Ahora vamos a pasar a la última misión Ya por fin Y a disfrutarla Joder Y ahora por fin Después de la vida Y después de eso Cuantas actualizaciones Allá vamos Oye mira Es la primera vez que lo intento Así que más les vale haberla arreglado Con esta actualización Y que no falle ahora ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no estaría Suficientemente decepcionado Como para hacer otro vídeo Criticando el estado del juego Pero ey Ey En principio está arreglado Así que vamos a esperar un segundo A que cargue esto Jejeje Ya era hora Bueno Vamos a ver Si la espera ha merecido La pena ¿Vale? Aquí tenemos a King Si es Felwinter Por lo que parecía Os voy a dejar escuchar esto Voy a apagar mi micrófono Y así disfrutamos todos De la misión A vivir entre la gente Y aprender sus costumbres Lo hizo durante muchos años Hasta que ocurrió Una calamidad en el reino Después de eso El hijo del tirano Había cambiado Vale Ey Os adelanto que ya sé Más o menos Cómo termina La historia Por así decirlo Vale Ya sé El big spoiler del final Pero ey Vamos a jugar esta misión Juntos Como si fuera alguna de esas Que os subo de Destiny 1 Y que merecen la pena Quiero decir Espero que esta merezca la pena Jejeje Vale Así que vamos a ver Qué tal Ahora nos piden Investigar hologramas Y no sé Oh vale Espérate Igual ahora por fin Tiene algo que ver La palanca que había Ahí arriba Oh vale Es que está Vale Está totalmente desbloqueado Por cierto Voy a ver si se puede hacer algo Ahora con esa palanca No sé si os acordáis Que os hice un vídeo Explicando que hay una palanca Aquí interactuable Con la que aún no se No se ha podido hacer nada Así que vamos a ver Si han actualizado Esta zona de aquí Y Mira Sabes Estaría gracioso Que haga algo En esta misión en particular Y que Y que no me dé cuenta Simplemente porque Es la primera vez Que estoy haciendo la misión Pero ey Ya me diréis Si hay diferencia Entre vuestro gameplay Y el mío Si es que no habéis Activado la palanca esa A ver Ah vale Si En principio Se está escuchando Es que ahora mismo No estoy escuchando el juego De hecho Voy a poner el auricular Porque es que Ahí está Nadie podrá Bueno vale Supongo que ya os va Quedando claro De que va La vaina ¿No? Es decir Celleckwinter El man de ahí Era hijo de Rasputin ¿Vale? Y a partir de ahí Supongo que en los de Destiny 1 Ya podréis saber Mucho más Pero vamos a continuar Con la historia Al final El tirano usó El amor de su hijo Por la gente En su contra Prometió una milagrosa tecnología Que reconstruiría el reino Cuando su hijo vino a buscarla Él desató la plaga En su contra Su hijo fue eliminado El tirano observó su tiranía Y lloró Hey pues ese es el gran spoiler Que he estado evitando contaros Las últimas semanas Vale os lo dije en un vídeo En el que avisé que era un gran spoiler Y desde entonces nada Y pues eso era El gran secreto Que Phil Winter Es hijo de Rasputin Y Rasputin Utilizó la SIVA En los eventos De los señores de hierro Para atraer a Phil Winter Y cargárselo O sea es decir No fueron por su cuenta Sino que los atrajo Para cargárselos Y todo fue nice Solo que ahora Está un poco arrepentido Y por fin Nos dejan avanzar Por esta puerta Que llevamos Viendo a través de bugs Desde hace semanas Por no decir meses Así que fuck Estoy emocionado Por ver que onda al final Por cierto Voy a checarlo todo O sea Sobre todo después De haber activado la palanca O sea ya me espero Secretos por todas partes Y por fin Vamos a experimentar Lo que sea que ocurra En esta sala Esta sala que Tenían ideada Desde hace al menos Uno o dos años No os voy a spoilear Lo que se supone Que ocurre aquí Pero hey Vamos a experimentarlo juntos Esta Es No os voy a spoilear Hasta que nos lo digan En verdad La tumba de Fairwinter Ahí lo veis Ahí está Por fin Mentira de Fairwinter Fuck Ya era hora Después de semanas Y tropecientos errores Tengo que sacar Una buena miniatura De esto O igual Simplemente recorto La escopeta Y la pongo ahí Por fin Por fin Podemos ver la sala iluminada Me callo ¿Cómo nos vamos a usar el espectro Para que la lee Algo va a ocurrir Preparados Parece la carcasa De una antigua inteligencia Artificial de seguridad Pero lleva el símbolo De Rasputin Estas transcripciones Indican que el código Original Era para Algún tipo de sistema De emergencia De las estaciones espaciales De anteriores a la edad De oro Comprobar niveles De oxígeno Ese tipo de cosas Clovis Bray Convertió Una inteligencia Artificial de seguridad En un sistema De defensa Interplanetario Y Rasputin Conservó Todo esto Como un álbum De recortes De su pasado Como para no olvidar Sus raíces Y nos lo ha enseñado ¿Cuándo aprendió A ponerse sentimental? Ojalá Zapala Pudiera verlo En fin Ya era hora de terminar Con esta aventura Casi que íbamos a terminar La próxima temporada Que ya está Tres semanas De llegar ¿Cuánto? Tres Igual algo más de tres semanas Pero sí Más o menos Sí, tres semanas En fin Vamos a ver Si hay algún otro comentario En la torre O por parte De alguno De los personajes Y terminamos Con el vídeo Y la aventura Por fin Aquí estamos Siento que como que Nos está diciendo algo A ver Déjame ver si Nos tiene algo que decir No, parece que no Parece que hemos terminado La aventura No estoy seguro Vamos a ver si Anna Bray Tiene algo que decirnos En principio Sí hemos terminado Con esto Pero vamos a checar A ver si Anna Tiene algunas palabras Ya que ha sido Gran parte De esta aventura En lo que vamos A ver a Anna Bray Vamos a hacer Una rápida review De mentira De Phil Winter Probablemente veáis Una review Más al detalle Cuando suba El vídeo guía Que la verdad No sé si voy a terminar Subiendo vídeo guía Porque ya os expliqué Todos los pasos Ya más o menos Sabíamos si Este último No es que tenga misterio Simplemente que ahora Ya por fin Se puede obtener Así que no sé Si terminaré Subiendo guía Pero vamos a pasar Rápidamente por el arma De hecho Parece que está en administración Así que tendré que pasarla Con la aplicación Esperad un segundillo En lo que carga Y aquí la tenemos Debería veniros En obra maestra A todos Supongo EA Fijaos Oye No sé si a todo el mundo Le viene con esta obra maestra Si no es que tiene Una suerte impresionante Porque o sea Es la mejor obra O sea La mejor obra maestra Que te puede tocar El alcance En fin No sé si se podrá Llegar a farmear Esta escopeta Supongo que sí Ahora no estoy seguro Del modo Si lo confirmo Antes de terminar el vídeo Os lo comento Y si no Para el próximo vídeo El caso Es que como veis Me ha venido con primer disparo Lo cual es perfecto Porque hace que haya Mayor precisión Y alcance En el primer disparo De ataque Lo cual siempre va genial En escopetas También tiene arma Borpal Que no voy a usar Para nada La verdad No creo que Hay muchas otras Mejores armas Para jefes Aunque hay Habrá que probarla también Y luego tenemos Mejora deslizante Y espérate a ver Con que otra ventaja Me ha tocado Creo que estaba bastante mejor La otra Aquí lo tenemos Tenemos desenfundado Veloz La verdad es que está bastante bien Supongo que terminaré Usar Bueno no sé Voy a probar ambas Es decir Ya veré cual me termina yendo mejor Porque la verdad Ambas están bien Es un fundado Veloz Siempre va bien con escopetas Y mejora deslizante Es algo que tienes que ser Más consciente de ello Al lado de usarlo Pero está bien Tiene munición perfeccionada Es decir Aún más alcance Así que parece La escopeta perfecta Y bueno Ya sabíamos de hecho Que iba a ser La escopeta perfecta En cuanto a El modificador Que le voy a añadir Estoy pensando entre Bueno Cargador de acceso rápido No lo necesito Si voy a utilizar La de cambiar de armas rápido Creo que igual Le utilizo Adquisición de blancos Dependiendo de como funcione O sea Aunque no sea lo más necesario En escopetas Le puedo sacar partido Y luego Esta desenfundado rápido También está bien Lo que Si en verdad Bueno en principio Voy a llevar esta A ver que tal Ya iré probando Otros modificadores Y ya os contaré mi experiencia Seguro que veréis partidas Con esta Incluso puede que hoy Si no pronto De todos modos Ahí la tenemos Vamos a pegar un par De tiros rápidos Así para hacer una Mini review de ella Y pronto De todos modos Veréis una muy buena review Ya hablando de Crisol De hecho pronto Muy pronto Si no hoy Mañana veréis un vídeo De Crisol Seguramente Así que atentos A eso también Hoy por cierto Es jueves Así que deberían haber Noticias en el Esta semana en Bungie Estad atentos A eso también Y Mira En cuanto a PV La verdad no esperaba Que se cargase a los caballeros De un solo disparo Es decir Quizás no es tan impresionante Vale Pero creo que va a ser Muy buena escopeta No solo en PVP Que en PVP Creo que va a ser la mejor Creo que va a quitarle El puesto a doblecamente Así de más Sino Que en PVP Creo que también Se le puede llegar A sacar partido Ya veremos Vale Ya entraré más En detalle Vale En cuanto a como funciona Esta escopeta y tal Sobre todo en Crisol PVP Pronto veréis el vídeo Pero por ahora Vamos a terminar el vídeo Viendo a ver si Ana Tiene algo que decirnos Estaría bien A ver Vamos a ver que dice Oh fuck yeah Si claro Rasputin nos necesita Bueno ahí parece que termina La aventura Ha estado bien Me gustaría que hubiese Terminado No sé Que hubiese habido Un algo más Al menos un comentario Por parte de Ana Bray Creo que había estado bien Porque ha sido de las Más importantes personajes En toda la aventura Shoutout a este suscriptor Que me he encontrado aquí Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sobre todo a los que No teníais el pase de temporada Para poder experimentar Esta misión por vosotros mismos Suerte a los que aún Sigáis con la aventura Vale O sea resumiendo Bueno ya os he comentado Varias veces Los consejos para obtener Esta escopeta Vale Resumiendo el paso De las bajas de escopeta Recomiendo crisol Vale aunque seáis mancos Es decir en crisol Son de 100 a 200 bajas En PVE son 1000 Y si fuese en PVE En plan No cabe otra para vosotros Pues os recomiendo Ir a la misión del susurro Y cargaros sombras O quizá un protocolo de aumento La misión de mal yuyu También está genial Hay un montón de lacayos ahí Y equipar modificadores Y ventajas Que aumenten La capacidad de munición Para escopetas Dichos guardianes Espero que os haya gustado El vídeo Espero que hayáis disfrutado De esta misión conmigo Espero veros en el próximo vídeo A ver que onda Con el entrelace De esta y la próxima temporada Y no Decidle vuestra manera Que la queréis Bendiciones Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!